Cuba Información ¿Cómo no voy a participar en unas jornadas que es cultura contra el fascismo? Y sobre todo que rememora unas jornadas o un encuentro de intelectuales que se dio en un momento en el cual el pueblo español, democrático, republicano, con todas las tendencias desde los comunistas, anarquistas, republicanos, estábamos defendiendo del fascismo Entonces la cultura es esencial en este momento en el cual estamos en un momento en que se pretende rebajar la cultura de la población y eso implica también rebajar el pensamiento y en un momento además en el que el fascismo está creciendo lo estamos viviendo en nuestro país sobre todo en esta confrontación que hay a nivel territorial que es algo que tenemos que abordar que la República Española ya intentó abordar en el año 36 y antes pues el fascismo está creciendo pues es un momento también de hablar de cultura de hablar de pensamiento, de juntarnos y defender otras realidades que necesitan nuestro apoyo en una sociedad española que cada día está más mediatizada contra los gobiernos que se oponen pues a un marcaje neoliberal tanto de Estados Unidos como subalterno de la Unión Europea ¿Y por qué es importante que esté Cuba en este encuentro? Cuba es fundamental Cuba es fundamental para la cultura universal Cuba a partir de su revolución nos enseña muchas cosas nos enseña que es tan importante la cultura porque es importante para la calidad del ser humano es decir, no solo es las posesiones materiales que también no solo es la sanidad o la educación que también la cultura también es parte de formar un ser humano integral por eso Cuba viene a dar lecciones y nosotros venimos a aprender con ellos ¿En qué has basado la intervención en el panel en el que has estado presente y sobre qué ha basado este panel? Bueno, yo me he centrado sobre todo en tratar de explicar cómo funcionan los medios de comunicación al servicio de las guerras es decir, cómo a través de una sistematización y demonización de determinados gobiernos se predispone a la opinión pública para las intervenciones militares pueden ser, y yo caracterizo también las intervenciones de baja intensidad como intervenciones militares de baja intensidad me refiero que no tiene que ser un golpe de estado un bombardeo puede ser desestabilización interna como les está basando a Venezuela es decir, que se emplea una se habla de violencia de baja intensidad a pesar de haber cientos de muertos por parte de la mayoría de ellos por parte de la oposición antidemocrática pero sobre todo en el ejercicio del poder y del poder militar es decir, de la fuerza, del poder duro se necesita un consenso social si no, no lo puedes hacer entonces los medios de comunicación cómo han estado diseñados para, además, cada vez más para terminar con los consensos que se le arrebataron igual que se arrebató por medio de la lucha obrera las conquistas sociales ese consenso que salió de la Carta de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial que, además, impulsado por los movimientos contra el colonialismo, etcétera, etcétera ahora mismo se quiere encargar ¡Gracias!